Me gustaría entrar en detalles, cada entrenador tiene su estilo. Hoy estamos trabajando muy bien con el profesor Russo, tratando de asimilar su idea, ser un equipo directo, vertical, que le guste siempre atacar. Se está viendo eso en la formación del equipo, teniendo jugadores que normalmente van al ataque, y bueno, vamos a tratar siempre de trabajar para eso. Yo creo que ninguno de los jugadores que estamos hoy en Boca vamos a tratar de hacer diferencia, ni de estar hablando del entrenador anterior con el de ahora. Y con respecto a lo de Mascar Lister, bueno, es un jugador muy importante para nosotros, lastimosamente para nosotros él tiene que irse. Quizás una oportunidad que él no puede desaprovechar por el tema del comunitario, que se le dio el permiso de trabajo, es algo que estaba esperando, y bueno, lo mejor sería para él en este momento irse, ¿verdad? Y por lo que respecta a mí, no pienso demasiado en junio, trato de disfrutar del momento, si se tienen que dar las cosas seguramente se harán positivamente, ¿verdad? Si no, bueno, estoy contento por estar acá, por trabajar, tratando de disfrutar siempre, siendo profesional, y si me toca seguir, bueno, bienvenido sea. Junior, ¿cómo te va? Mariano Grossman para Tays Sports, estamos en vivo. Un poco en relación a lo que te preguntaba el colega, bueno, sabemos que tu vínculo finaliza a mitad de año, y que obviamente no van a estar pensando permanentemente en eso, pero, digamos, un jugador como vos, que es de selección y que ha tenido eventuales posibilidades de mostrarse dentro del equipo, porque no sos uno de los titulares, digamos, partido a partido, si se hace más difícil, si son pocas las chances que sentís, que en este caso en un club como Boca tenés para que en definitiva, por ejemplo, vos hagan uso de una opción, o para poder tener una renovación a partir de mitad de año. Sí, quizás las oportunidades que tuve, traté de aprovecharlas, no tuve tampoco demasiado por el trabajo que han hecho mis compañeros, dentro del equipo fueron siempre constantes, uno de los mejores, Licha, Cali, entonces eso ha hecho a que también yo tenga que esperar mi lugar, ¿verdad? Hoy me toca jugar, lo voy a hacer de la mejor manera, tratando de ayudar al equipo, y no pienso, como te dije en junio, trato de disfrutar el momento, estar en este gran club, disfrutar de su gente, de lo que es la institución, y después el tiempo irá, ¿verdad? Terminando mi contrato con Boca, me queda un año con el Lille de Francia, y ahí veremos qué pasa, mientras tanto hay que seguir trabajando, y tratando de lograr el objetivo del club. Junior, acá estamos en vivo para Sport Center. Bueno, Carlos Zambrano ya pasó la revisión médica, y seguramente va a ser uno más del plantel. ¿Cómo tomás esa competencia de otro defensor de selección, al igual que vos? Si lo conoces a él, en cuanto a su juego también, y justamente, si es un poco más difícil esto de tratar de ganarse el puesto con los niveles de defensor que hay. Sí, la competencia es constante. Cuando estamos en un club grande sabemos de que uno tiene que ganarse el puesto día a día. En este caso viene un jugador de selección, como vos bien lo decís. Sabemos de la capacidad de él, lo hemos visto en los partidos de la selección, más que nada. Entonces, bueno, esperemos que venga a aportar para el equipo, para el grupo. Si le toca jugar, que haga lo mejor posible, porque dentro de todo lo más importante es la institución y todos los objetivos que tengamos como grupo.